Oh my God girl, mírate el tipo donde viene Moletoso, tú si me molestas, échate pa' allá que me duele la cabeza Yo no quiero chelcha y tengo mi dinero, si tú no lo tienes con aquel que yo te quiero Moletoso, tú si me molestas, échate pa' allá que me duele la cabeza Yo no quiero chelcha y tengo mi dinero, si tú no lo tienes, bueno Siempre ando fina, será mi cachina, con un presidente y mi agua coafina Cuidado si me mira, soy una asesina, como indecente me subo en tarima Y lo muevo, muevo y lo tiro pa' atrás, traigo el fuego, fuego, vete y busca el agua Que yo tengo, tengo el sonido que va, toquen los highs, toca esta maná Tú la molestas, ya no te contestas, en el Facebook y Instagram me habla atleta Tú vienes con bulto y una papeleta, you follow that leader, so go to the left son Moletoso y un hombre bien caprichoso I don't care for men like you, a los players que no ganan, yo los mando para el posto Moletoso, tú si me molestas, échate pa' allá que me duele la cabeza Yo no quiero chelcha y tengo mi dinero, si tú no lo tienes con aquel que yo te quiero Moletoso, tú si me molestas, échate pa' allá que me duele la cabeza Yo no quiero chelcha y tengo mi dinero, si tú no lo tienes Ese que está ahí, trabaja pa' mí, ponte pa' lo tuyo que tengo el maní Yo tengo el flow, que le dicen que sí, and the ladies they know, y se tiran pa'l piso Y tiembla el edificio, y cuando se voltea, Jesús Y vete, búscate a San Miguel, que con ese moletoso no va a poder Tú la molestas, ya no te contestas, en el Facebook y Instagram me habla atleta Tú vienes con bulto y una papeleta, you follow that leader, so go to the left son Emma, te la voy a cantar Ya, 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 viene tú a molestar, vaya de ahí, eche pa' allá, como moletoso aparental Ya, 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 viene tú a molestar, vaya de ahí, eche pa' allá, como moletoso aparental Moletoso, tú si me molestas, échate pa' allá, que me duele la cabeza Yo no quiero chelcha y tengo mi dinero, si tú no lo tienes, pues pa' qué que yo te quiero Moletoso, tú si me molestas, échate pa' allá, que me duele la cabeza Yo no quiero chelcha y tengo mi dinero, si tú no lo tienes, bien, 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 bien Napo, dale con todo Fuego, 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 Moletoso, tú si me molestas, échate pa' ya, que me duele la cabeza, yo no quiero chelche, tengo mi dinero, si tú no lo tienes, pues pa' que yo te quiero. Moletoso, tú si me molestas, échate pa' ya, que me duele la cabeza, yo no quiero chelche, tengo mi dinero, si tú no lo tienes, bueno. Frase, la presidenta de esta baila. Fragment. We, 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 wepa.